La noticia de los cielos Ven, 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 Dios nacido en mi portal Ven, 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 eres cielo y te haces mal Ven, 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 Dios nacido en mi portal Ven, 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 eres cielo y te haces mal El inmenso se ha dormido en la cuna maternal Una rosa ha florecido hoy María en tu rosal Una rosa ha florecido hoy María en tu rosal Ven, 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 Dios nacido en mi portal Ven, 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 eres cielo y te haces mal Ven, 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 Dios nacido en mi portal Ven, 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 eres cielo y te haces mal La alegría de los cielos aprendiendo está llorar Quien es rico a hacerse pobre, quien es fuerza a mendigar Quien es rico a hacerse pobre, quien es fuerza a mendigar Ven, 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 Dios nacido en mi portal Ven, 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 eres cielo y te haces mal Ven, 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 Dios nacido en mi portal Ven, 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 eres cielo y te haces mal Gracias por ver el video.